No puedo seguir, no quiero fingir, aún me hace sin ti Pero no puedo evitar tanto llorar, no siento ser, ay, quiero No sé qué pasó entre tú y yo, no puedo ser No puedo evitar tanto llorar, no puedo evitar tanto llorar, no puedo evitar tanto llorar No sé qué pasó entre tú y yo, no puedo evitar tanto llorar, no puedo evitar tanto llorar No puedo evitar tanto llorar, no puedo evitar tanto llorar � Se ayer, siempre se ayer, siempre se ayer de tu tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!